Jesús Moreno es el enfermero responsable de docencia del Hospital de Pacientes Crónicos y Larga Estancia San Vicente de Alicante. Ha sido el impulsor de la web desde donde poder mostrar la actividad y los cuidados que se prestan en el centro. Pueden encontrar desde información a nivel de actividades formativas que se organizan en el propio centro o en colaboración con el Conexión de Enfermería que también se hace en una serie de talleres. Se puede encontrar el plan de formación de continuo y continuada. Se puede encontrar formación e información también a nivel de lo que es documentación válida para cuidadores. Una plataforma en la que convergen profesionales, alumnado en periodo de formación práctica y cuidadores. El perfil de paciente es un paciente crónico de media y larga estancia. Hay una unidad de convalescencia que dentro de la cronicidad sería la fase más subaguda de esa cronicidad. Una unidad de larga estancia que serían pacientes que están también en fase de convalescencia pero que la permanencia o la estancia hospitalaria va a ser más larga. La unidad de cuidados paliativos en esa fase más avanzada de la enfermedad. La unidad de atención al daño cerebral adquirido es la última que se empezó a funcionar. Una web en constante revisión y en la que se está trabajando en incluir un buzón para que los cuidadores de pacientes del centro puedan hacer sugerencias o preguntar dudas. Además, Moreno anima a otros profesionales a colaborar. Más allá de los profesionales de enfermería, al resto de profesionales a que aporten el campo de conocimiento de cada una de las disciplinas porque lo que intenta, aunque es un proyecto impulsado por docencia, por la enfermería del hospital de San Vicente, pues intenta lo que es englobar todas las disciplinas que entran en relación a la atención a la cronicidad. Sin duda, las nuevas tecnologías están cambiando la relación entre profesionales y pacientes y o cuidadores. Por lo que la nueva web amplía las posibilidades de interacción en el Hospital San Vicente de Alicante.